Puso un cascabel en su rabo y un hueso en su sombrero y siguió andando. El perro por el camino escuchaba un sonido, era el cascabel, que le guindaba de rabo. Cantando y brincando se fue por cada góndola del supermercado mirando que otras cosas iría comprando. Vendo manzanas, tome pelito, llevo un juguito. El perro andaba muy distraído con todo este ruido, está confundido. Su lista estaba repleta de muchas calorías, la mermelada, pan, jugos, leche, galletas y otras cositas que después le cuento. ¿Qué olores hay por aquí? ¿Qué bellas y coloridas frutas podré adquirir para mí? La brisa falta aquí con tanta gente. Tomando un poco de jugo buscó las galletas y la mermelada. Recordó que con tanto ruido no compró nada. Formado un poco de jugo buscó las galletas, la mermelada. можно sonra asesinato son r fera, tubar las galletas, pistola, stampón, fuckin, joves cielos, si no es así. Gracias.